Saludos cordiales desde los estudios centrales del canal Menos Visital of the Planet, Sergio PS360 HD. Bueno, esto es el vídeo que quería hacer originalmente, pero como ha renovado por sorpresa Xavi Alonso, pues he hecho el anterior, ¿no? Pero bueno, realmente este es el que quería hacer y del tema del que quería hablar, y es sobre la prensa deportiva, en general en la prensa en todos los ámbitos, ¿no? De este país, pero voy a hablar de la deportiva, que es la que me incumbe y la que me interesa. Y bueno, no sé si queréis muchos programas deportivos, muchas tertulias deportivas, si leéis prensa, si no leéis. La cuestión es que, como digo en el título del vídeo, la prensa deportiva española, pues nunca falla, ¿no? Siempre aciertan. Muchos programas, por ejemplo, Punto Velota, que ahora se llama El Chiringuito, pues cada dos por tres ponen el cartelito de EXCLUSIVA IVA IVA IVA. Ya sabéis lo que significa eso, ¿no? Bueno, pues que van a dar una noticia que no se ha dado en ningún sitio, y ellos lo dan en primicia, vamos. Eso es lo que significa tener una exclusiva. Una noticia que nadie ha dado, que ellos son los primeros en darla. Pues bueno, este programa, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Los demás programas también lo hacen, o los diarios deportivos, pero estoy hablando en este momento. Pues se dedica a dar tropecientas mil exclusivas al día, a la semana o al mes. Tropecientas mil, por decir un número. Muchas, vamos, para que nos vayamos entendiendo. ¿Y cómo es posible que haya tantas noticias? ¿Cómo es posible que tengan tantas noticias que en ningún sitio han dado? Pues muy fácil. Directamente se las inventan. O sea, donde no hay nada, se inventan una noticia, y ya tienen tema de conversación para hablar durante el programa, discutir una media hora sobre esa noticia inventada, si pueden meter mierda o polémica, pues mejor que mejor, y luego, pues no pasa nada. Si falla la noticia, o si no se da, pues siempre se puede rectificar y quedar bien, ¿no? Por ejemplo, el otro día, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, salta el periodista, ¿cómo se llama? Ahora no me viene el nombre a la cabeza. Roberto Morales, eso, Roberto Morales. Periodista del Chiringuito. Llama a última hora, cuando está a punto de terminar el programa, y dice, tengo una exclusiva. Cristiano va a ir a la gala del Balón de Oro, porque le han dicho que lo va a ganar sí o sí. Ya la primera que suelta. Y después, a continuación, dice, Messi se ha enterado de esto, y como Cristiano va a ganar el Balón de Oro, no va a ir a la gala del Balón de Oro, Messi. No se va a presentar. Ahí está la exclusiva, que nadie ha dado. Se lo saca de la manga, la suelta, al día siguiente debe a tener un rato sobre ello, y nada. Eso sí, al día siguiente, aparece el periodista, y, como no, pues dice, Messi no va a ir a la gala del Balón de Oro. Pero en el caso que vaya, será porque el club le ha convencido. O sea, él ya se está preparando el terreno, pues si Messi va a la gala del Balón de Oro, para él no quedar mal, pues nada, se busca la excusa. O sea, si Messi va a la gala, es porque el club, el Barça, le ha convencido de que vaya. Total, lo que yo digo, la prensa nunca falla, nunca pierde. Otro caso, Pedro Herol, hace unos meses, dijo que Xavi Alonso no iba a renovar por el Real Madrid. También lo dijo Pipi Estrada, en el punto pelota, los dos. Nada, que Xavi Alonso no iba a renovar, de ninguna de las maneras. Han pasado los meses, y, pues ahora ya, ayer, Pedro Herol decía, ojo, eh, cuidado el dato, que, bueno, que las cosas han cambiado, que él adelantó en exclusiva, que Xavi Alonso no quería renovar, que se iba a ir, pero que, puede ser que Xavi Alonso, en este tiempo, pues, se haya dado cuenta que puede seguir compitiendo al máximo nivel, y que puede renovar por el Real Madrid. ¿Por qué no? Tal vez haya cambiado de pensamiento, Xavi Alonso. En el momento que Pedro lo dijo, Xavi Alonso no quería renovar. Ahora, curiosamente, pues parece ser que, tal vez renueve. Pues nada, hoy noticia, pum, Xavi Alonso renovado. Pues nada, ya con esa excusa de, ha cambiado de pensamiento, ya, si se va, si se va, y no renueva, has acertado. Si se queda y renueva, también has acertado, porque claro, has dado, tú, has dicho no, has dicho no, que se lo ha repensado, y finalmente se queda. Otro caso más, de que la prensa nunca pierde, nunca falla. Ellos dan una lucha inventada, y luego se buscan una excusa, por si no aciertan. Otro tema, por ejemplo, el famoso Don François Gallardo, ese personaje, ese actor de medio pelo, o menos de medio pelo, porque el peinado que lleva es brutal, como ya sabréis, pues, suele ir cada semana, y cada semana, se inventan, tropecientos mil traspasos, de jugadores del Madrid, del Barça. Vamos, que si por él fuera, el año que viene, el Madrid tiene una plantilla totalmente nueva, y el Barça tiene otra plantilla totalmente nueva, porque se ha ido todo el mundo, y ha venido todo el mundo. Pues nada, me recuerdo, una de las semanas, por ejemplo, que soltó el bombazo, de que un jugador top, del FC Barcelona, estamos hablando de entre los cinco mejores del mundo, pues, que se iba a ir del Barça, y que, nada más y nada menos, se iba a ofrecer al Real Madrid. Ojo al dato, ojo a la bomba, informativa, doble exclusiva, jugador top, que se va del Barça, y que encima, puede fichar por el Real Madrid. Bombazo doble. Pues nada, me empezaron a especular con los nombres, de quién podía ser, pum, 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 y saltó el nombre de Iniesta. Iniesta, que en esos momentos, pues decían que, quería renovar, pero que, parece ser que el Barça no le ofrecía lo que quería, o Iniesta estaba descontento con el tema. Total, gracias a ese asuntillo, pues nada, ya, deducieron que era el nombre de Iniesta, y estuvieron ahí, por lo menos, pues 30 minutos así, debatiendo, sobre que si Iniesta, iría al Real Madrid. Basándose, en una pedazo de mentira, que se sacó el Don François. Porque todo esto son mentiras, todas estas cosas, cuentan, son todo trolas. Pues nada, Iniesta, hace un par de semanas, renovado. No pasa nada, como Don François no quiso decir el nombre, no quiso admitir el nombre, pues nada, ahí quedó en el aire, estuvieron media hora discutiendo sobre Iniesta, sin que François hubiera dicho que era Iniesta, pero bueno, rellenaron programa, que es lo que cuenta, ¿no? en estos casos. Bueno, luego está el caso de que, François también adelantó que Messi se iba a ir a final de temporada. Pero bueno, siempre, si se queda, siempre puede sacarse una excusa de la manga, de decir que, pues nada, le han renovado, le han pagado más dinero, y ya Messi está contento con el club. Tranquilo que la excusa llegará en cualquier momento. Veremos al final de temporada si va Messi o no. Don François Gallardo, el gran embusteo de todos los tiempos, ya lo visteis, lo adelantó en exclusiva para Punto Pelota. En fin, en resumen, que es lo que os estoy contando, ¿no? La prensa, se inventan las noticias, debaten sobre ello, llenan minutos de programa, basándose en mentiras, que luego se descubren que son mentiras, pero claro, antes de que se descubra la mentira, ya se han buscado la excusa. Como en el caso de Messi y el Balón de Oro, como en el caso de Chávez Alonso, y así, multitud de temas. Pues nada, esta es la prensa de este país, ¿no? Deportiva. Prensa que se dedica a mentir. Ayer me pasaban un tuit, no sé si era cierto o no, de mensajes directos del señor Pipi Estrada. Yo no sé si darle credibilidad, porque todo lo que viene de Twitter me huele a chamusquina, no me creo nada, pero vamos, que me creo totalmente el contenido del texto, ¿no? venía a decir que Pipi Estrada admitía en un mensaje privado con otra persona que estaba hablando de charla, que las noticias que daba se las inventaba. Que el Real Madrid le pagaba por inventarse noticias para malmeter contra el Barça. Cosas así, ¿no? Vamos, que él tenía trabajo y vivía de eso, de inventarse noticias, porque si no, pues no le iban a llamar de ninguna parte. Y yo, pues mira, sin creerme nada de lo que viene de Twitter, podría ser tranquilamente verdad. Porque, que como ya sabréis ahora, a día de hoy, los periodistas, las noticias, o se las chiva alguien, o nada. Porque a los entrenamientos no les dejan entrar. Como muchos, les dejan entrar 15 minutos para grabar algo y a la puta calle. O sea, viven de las filtraciones o de los inventos. Más de los inventos que de las filtraciones, la verdad. Así que, esta es la prensa basura que tenemos en este país. El otro día, echando mierda a Di María, cuando no inventándose fichajes, rumores, que no sé quién ha dicho tal, que no sé quién ha dicho cuánto. Esta es la prensa de mierda que tenemos en este país. Yo soy consumidor de ella. Toda mi vida he comprado el Marca y el As, la verdad. Lo reconozco. Pero, más que nada, para leer algo mientras como o mientras estoy cagando en el váter. Si no, no la compraría, la verdad. Porque para leer mentiras, pero bueno, me gusta estar informado y estar a la última, más que nada de los resultados o de alguna lesión de algún jugador o lo que sea. Pero vamos, en temas de fichajes y mierdas que se están inventando ahora las nuevas tertulias de hoy en día, que solo hablan de mierda y de mentiras, pues la verdad es que la prensa me da asco. No sé qué pensáis vosotros, este es mi pensamiento. Se me ha hecho otra vez el vídeo muy largo, pero bueno. Al fin y al cabo, he querido dar el mensaje que quería dar, que la prensa de hoy es basura y que todo lo que digan no os creáis ni un 10%, porque es todo mentira. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!